¿De qué municipios son principales? Son de todos. Mire, la subdelegación de Irapuato contempla 31 municipios de los 46 que eran el estado. ¿Sí? En donde tenemos 590 gasolineras hasta ahorita, más las nuevas, y 80 gasolineras. Gaseras, perdón. ¿Y estas que han sido sancionadas, cuál es el principal motivo? Son diferentes causas. Mire, influye en que no permiten la revisión. Esta revisión la hace directamente la subprocuraduría de verificación de Profeco, la cual nosotros desconocemos el programa, porque ellos llegan sorpresivamente. Y hay gente que no le da mantenimiento a la gasolinera, tiene fuga en las bombas y se las tiene que inmovilizar. Entonces, se les hace una invitación para que regularicen. Y hay gasolineras que a veces no permiten la revisión. ¿Por qué? Desconocemos su motivo. ¿Esto ya es motivo de sanción? Se les invita a regularizar y permitir la revisión. Si no lo hacen, tú ya vas a una medida de apremio que la determina directamente la subprocuraduría de verificación. ¿Por el precio del hidrocarburo han encontrado irregularidades? No, hasta ahorita no. No hemos encontrado ningún irregularidad. ¿Hidrocarburo ilícito en algunas? ¿Mando? ¿Hidrocarburo ilícito que no hayan podido comprobar? ¿Su origen de que la gasolina se la hayan comprado Pemex y no particulares por llamar de verificación? Fíjense que hace poco recibimos una queja de una persona que había cargado gasolina, combustible, y se le perjudicó su auto. Presentó la queja, ya se está viendo, porque tenía agua la gasolina. ¿Y quién tiene la foto? Celaya. ¿Y de esa cantidad que comenta, de la 195, de la 195, ¿en qué porcentaje se encuentran y en qué municipios son donde más inciden? Son de todos. La mayoría son Salamanca, Irapuato y Celaya. Salamanca, Irapuato y Celaya. A Paseo Alto también. ¿También? ¿Son impuestos de rentas? ¿Mandés? ¿De cuánto? Varían entre 250 y 850 mil pesos. Pero esas sanciones entran directamente a la Secretaría de Hacienda. Hacienda es la que se encarga de recuperar esas sanciones. ¿Y cuánto asendería el monto total de estas multas que ya han aplicado? Es variado. ¿Cuántas multas? ¿Son igual a gas? Pues ahorita, imagínense, llevamos 95. El año pasado teníamos 40. A esta fecha se ha incrementado bastante. ¿Y eso también se amerita que se inmovilicen las máquinas? ¿Por qué inmovilización? Sí. ¿Pero por qué motivos son los que...? ¿Mandé? ¿Por qué inmovilización? La mayor parte se niegan a la supervisión. ¿Sí? ¿Y la otra parte? ¿Por qué desconozco? ¿Y la otra parte? Y la otra porque no entregan litro al litro. ¿En qué porcentaje de la mitad? ¿50%? Es variable, no se puede cuantificar. ¿Y cuando son reincidentes, ahí se aplica otro tipo de...? Pueden llegar a la clausura de la estación de servicio. ¿Han tenido esa? Se han presentado dos casos, nada más. Y también quería decirles, esta semana pasada, no sé si ustedes recuerden que por el mes de abril, marzo-abril, convocamos una conferencia de prensa para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!